amigos se viene el día del aceitero pero antes el torneo vamos a conversar con los especialistas organizadores por un lado todos los conocen a pablo que está garantizando que todo esto salga perfecto y a los organizadores del torneo diego torrens y el señor roldán que tal todo bien en el facebook del soeano se están preguntando quieren saber del torneo fechas y cómo son las cosas si bueno ahora próximamente el día lunes estaremos comunicando a todos los compañeros en la empresa la fecha del torneo que va a ser el sábado 6 de octubre así que bueno ya vamos a estar informando la modalidad la modalidad no se va a modificar mucho de lo que venimos siendo año a año la idea por ahí lo único que estamos viendo es si algunas compañeras se animan a jugar y bueno y tratar de meter una categoría femenina que sería lo ideal que linda novedades sí 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 alguna novedad que bueno vamos a ver si las compañeras se animan a jugar así que aunque sea un encuentro amistoso entre los equipos sería por lo menos el puntapié inicial para para más adelante no bueno roldán nos dijeron que están buscando el lugar para con canchas simultáneas si estamos buscando el lugar y ya más o menos tenemos visto en un club de aldao y bueno estamos viendo a ver qué cómo lo podemos organizar ahí y bueno esperando a ver qué que es que transcurra el tiempo ya tenemos la fecha por lo menos tiene que ser el sábado 6 de octubre y pablo decía que tiene que haber parrilla también tiene que haber parrilla porque los muchachos están pidiendo el choripán que bueno vos sabés muy bien que en los partidos de fútbol nunca falta y qué bueno que es cuando hay choripán y un poco de cerveza también claro y un poco de camaradería una buena excusa es justamente una de las excusas para que él que va a apoyar que va a arrengar porque no juega aparte acompaña muchas familias y tiene le gusta tener algo de sombra esperar ahí cosas bueno entonces esperamos más detalles pronto sí sí el día lunes ya estamos confirmando y pegando los comunicados y los compañeros y cómo va a ser la inscripción como siempre más como siempre con una lista de buena fe que la van a tener que venir a retirar acá el sindicato va a haber categoría mayor y veterano como siempre y bueno y un día antes sería el viernes 5 estaríamos siendo los sorteos para para darle forma al campeonato bueno muchas gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.